Esta es la realidad de la cárcel en Venezuela. Esto es cárcel por infierno, sin maquillaje. Tengo mucho tiempo aquí y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Tengo mucho tiempo aquí y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Yo nunca pensé que esta pendeja me pasaría por andar con rebeldía. Estoy en esta porquería. Cuarticoliseo todo el tiempo y los perdes visitando la torre a cada momento. Ya estoy destinado de estar encerrado que vaina. Joda. Jugándole vivo al problema a la calle me llama. Cansado esta mierda. Hay que saber hablar y saberse conducir. Por una mala palabra tú te puedes hasta morir. Tengo mucho tiempo aquí y los días se me hacen más eternos. No sé dónde estoy viviendo, háblenme claro, en la cárcel o al infierno. Es lo que convive, ponte la música que tengo un pegue calle, suéltala. Es lo que convive, está claro, hemos inspirado para Tokio. Hombre, vienen esos malandros allá. Ya me recibe el convivito de Braja. Ya no, yo se llevo en el carro. Me mando gallo, yo no quiero muchachos con usted. Así es, tú hablaste con los convives para que nos rescaten. Claro, yo hablé con esos tipos ya y no hay nada. Esa es para roquear los míos, ha convivido conmigo en lucha. Acuérdense nos lo ganamos ahorita, ¿has cagado o qué? Yo sí estoy cagado, porque yo no sé qué parte de tu colonia están mis problemas. No, menor, pero tú estás claro que si no la han manchado ninguno en la pista, podemos llegar donde sea, menor. Sí, claro, pero fue que yo le caiga la mano a lo doliente, a lo chulo que esté, está claro. Ya mira, ahí vinieron agua para las puertas, tío, ahí activo. Agua por patio con listas, señores. Agua por patio con listas. Ok, señores, los que hayan escuchando su nombre me hacen el favorito, ponen de este lado. Mayro Martínez, Kevin González, Kevin Malarosa, Richard Vega. Richard Vega. Bueno, ¿lo estás escuchando? Ángel Rada, tuyo me guía. Bueno, qué macho, no, que chino estamos, mamá, pues, vamos para Tokio, vamos para las grandes. Oye, te hablo desde la prisión. Vamos, pues, vamos, pues, bajando de esa mierda, bajando, bajando. Y llegaron al sitio. Te pones para allá, pues, a mí, te pegas contra la pared, maldito, te pones para allá. A ver, ¿cuál es el sádico? ¿Cuál es el sádico en esta mierda? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Eres tú, eres tú, ¿no? Eres el sádiquito, no. Eres que te voy a dar a la niñita, no, coño, tu madre. Sádico, un coño de madre, estás loco, el mío. No es malandro también, tú eres loco, 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 tú eres loco. Mira, alzamos, te metes para allá, te quitan toda la ropa, te metes en la fosa, si te quitan toda la ropa, todos, todos se meten para esta mierda, vamos, pues, vamos, pues. Mira, creo que es mío, que vienen de Alayón. Sí, pana mío, Alayón. Mira, conmigo, y no tendrás una bomba, entonces hay que me salga. Coño, que va, perrito, andamos fritos. Mira, creo que es mío, epa, epa, que duchamos. Eje, mira, ¿te acuerdas de mí, no? ¿No te acuerdas? Mamá huevo, está claro que eres culera mía de la calle, mamá huevo, y cerro. ¿Qué pasa conmigo? Yo a ti no te conozco, huevón. Ah, ok, ok, no me conoces, no. Está bien, allá arriba ruedas, mamá huevo, y te hace que te suba. Mira, deja el pedo, bruja, mamá huevo. A empezar de nuevo ya con la mierda, por eso es que te caen a plomo carratico, no jodas. ¿Qué es lo que es mío? Ese culera mía, huevón. No, déjame quieto. Ah, allá arriba ruedas, allá arriba ruedas, mamá huevo. No, no, vale, yo no conozco ese chamo, ese chamo me está buscando problemas en... Ah, ese día no lo que quieres prender un rancho para saltarte allá adentro, huevón. Sí, eso es todo. Sí, verdad, el mío, dígalo. Ahí están, aquí están todos los interiores, como ya están a coger allá arriba, mano. Oye, oye, Nietzsche, asómate, mamá huevo, asómate. Mira, mira, Nietzsche, te están buscando allá afuera, Mokai. ¿Qué es lo que es, micho? ¿Está cagando en esa mamá hueá, mamá huevo? Si le rica que se asome, ¿está cagando en ese cerro también? Nicho, Obraya, asómate, mamá huevo, están ahí, nos están ahí buscando ¿Qué pasó, Obraya? Mira, mamá huevo, rescátame, que la broba está pendiente lanzando para el techo Mira, baja, Nicho, baja, huevo Tráate todo eso conmigo, que si no ha manchado la hoja aquí no hay nada, huevo Sí, va, hermano Pull de malandro, pull de malandro, pull de malandro, pull de malandro, pull de malandro Llega a este nivel, yo sé lo que cuesta Pull de malandro, la pista entrompando, la hierba quemando, tres dueños sonando, mi cheque cobrando Tú quieres mi puesto, pues sigue esperando, tú tienes preguntas, yo tengo respuestas Llega a este nivel, yo sé lo que cuesta Mira, cara, el muerto, por ahí anda Nicho y Richo y todo eso conmigo y la seque, vamos ¿Qué tal cuál es eso, no? Lo de la cancha Y le dice, venga, esa mamá hueá ya no está hablado Se le lleguen, que se lleguen pa' acá Cuando están esperando que la burba lo bicheteen A ver, Ruben y dice Mira, convive ¿Quién es Kevin, weón? Kevin, Kevin Kevin, mago El mago Mira, el mío Un convive tuyo que se llama Seven Seven Él está en la torre Un hombre me dio que te llegara con cancha con tus causas Que allá te rescatan, oíte Con cancha Sí va, convive, bien pobreza Mira, que es lo que echamos Habla claro, weón ¿Cómo es eso que tú estás recibiendo un loco que trabaja con la policía en la calle, weón? ¿Qué es lo que es el mío? Lo que yo conozco es ese tipo es un tipo serio Estás hablando feo, weón Si no puede ser así, estás loco, weón No, hombre, que serio en la calle ese huevo, weón Habla claro tú, el mío ¿Qué es lo que es ese? ¿Qué es lo que es ese me lo siento que está rescatando, weón? Ah Álame, va, eh El mío, tú me conoces de la calle ¿Estás claro que no es un tipo serio que andaba en la pista? ¿No? Ese mamá, weón, que le está levantando un pueblo al causa mío Diciendo que el tipo trabaja con los sapos cuando esa aina no es así Está buscando es que me mate, me dice No, me caí muerto No, me caí muerto Estás hablando claro, el mío Yo con ese loco me la hace una chamo una vez Y el tipo me ha pechado con los pacos y me quitaron mis botín, weón Ah ¿Qué más que eso, weón? Erg, esa aina te compromete feo, weón Tienes que buscar resolver esa letra lo antes posible Marió, te compromete, hermano, te compromete, weón ¿Qué es lo que con me calla? Tú lo que me estás adelantando un pueblo a mí que trabaja con los tipos de baile, ¿tú estás pediste que me mate el mío? Luis, tú estás claro que yo soy rutinario, el mío, una sola cara donde me pare, este deserro es lo que me estás montando un pueblo, que hable claro que es lo que. ¿Sabes qué, el mío? Piense lo que usted quiera, huevón. Tú te vas a decir algo, aquí la vida que está comprometida es la tuya, por estar rescatando ese deserro. Tú vas a ver, vamos a saber si el tal carajito ese Kevin es brujo o que es cóndor de madre. Tú vas a ver. Aló, aló. Epa, ¿qué pasó? Me da juego. ¿Es lo que? ¿Cara es muerto? No, marico, por aquí se han estado ahorita en la pista, ¿qué es lo que? Aló, para que soy bueno. ¿Cómo? Ah, este es loco, huevón. Mira esa mierda, chamba. O sea, que el tipo es tremenda bruja. ¿Cómo es su madre? Ah, marico, qué bola, huevón. Ese es loco, trabaja, uno PM, marico. Ese tipo no se cansó de entregar con bien mío. Con el cuento y que, que, y que, y que tal. Entonces hacían un negocio y pero le cayó el gobierno, huevón. Qué bandera. Dale a salir de ese mamagüeo. Dale, pues, señor mío. Dale, mojo, por ahí, mamagüeo. No, no, lo estáis matado. Dale, pues, sí, va. Bueno, Chucky, ¿sabes qué? Lucas, hermano. Jeje. Él le salió a este mismo ese mamagüeo. ¿Sabes qué? El mío, yo soy serio, ¿dónde me pare? A mí mismo me conducen a caerse huevónada por ahí, como este becero. ¿Sabes qué, Horaya? Recuerdenlo con cucharilla. El tipo sabía que me nací porque venía de traslado Llegar a la torre Me iba a destapar Me iba a leer la cartilla Entonces decidí levantar de un pueblo Así son las bandas Más allá donde estoy viviendo Háblenme claro En la cárcel del infierno Más allá donde estoy viviendo